Buenas tardes y buenos días a todas y a todos. Estamos acá para presentar el libro Nuevos mapas, crisis y desafíos en un mundo multipolar, producto de la convocatoria de investigación de Claxo, los desafíos del multilateralismo en un mundo multipolar y tiempos de crisis. Estamos muy contentos de poder presentar hoy el libro, producto del trabajo de todos los becarios, becarias, tutoras, tutoras y el equipo de Claxo. Agradezco especialmente al equipo editorial dirigido por Fernanda Bampín y también el trabajo de mi colega que ustedes conocen, Tomás Bontempo, que fue quien acompañó la beca. Le doy la palabra a Pablo Bomaro, que va a dar unas palabras de bienvenida. Bueno Ulises, muchas gracias. Un saludo para todas y para todos. Disculpen, estaba en otra reunión, esta vorágine de lo virtual presencial o de lo híbrido hace que uno esté en diferentes cosas casi que simultáneamente. Pero bueno, un gusto, es un placer, es una alegría estar aquí, por un lado, presentando un libro que siempre creo que en estos tiempos seguir apostando a la edición de libros, digamos, a la edición de obras colectivas, de obras que tengan un hilo argumental, que tengan un cierto sentido, digamos, en la producción de conocimiento colectivo y también conocimiento como un bien social, como un bien público, un libro que esté en acceso abierto, que está disponible en forma gratuita, no mercantil y libre, para que lo accedan, para que lo discutan, para que lo descarguen todas y todos. Pero decía, seguir apostando también a libros, porque bueno, aquí muchos de los que estamos, de los que están, son académicos, académicas, investigadores, y sabemos que nos invitan más bien a producir artículos cada vez más cortos, y son en idioma inglés mucho mejor, conocimiento fragmentado, digamos, conocimiento cuantificado, y la calidad de ese conocimiento a veces se pierde, y la dimensión social y colectiva de la producción de conocimiento también se pierde en esa lógica productivista del articulismo o de los papers que se van multiplicando. Así que ya, en primer lugar, apostar un libro creo que es un hecho para celebrar y para también felicitar. Sumado a eso, es un libro que expresa los resultados de una convocatoria de investigación, ¿no? Justamente creo que eso es muy importante también, los desafíos de multilateralismo en un mundo multipolar y tiempos de crisis, ¿no? Vaya, si es un título justamente desafiante, asumir el mundo multilateral y multipolar en el cual vivimos con sus debates, ¿no? Por supuesto que este multilateralismo también genera diversos debates acerca del carácter que tiene, de cómo enfrentarlo, de cómo asumir estas condiciones del presente, pero creo que ya, digamos, asumir este multilateralismo también desde América Latina y desde el Caribe nos posiciona desde un lugar interesante, desafiante para dar los debates que la coyuntura actual necesita y asumir también los tiempos de crisis, tiempos de crisis económica, tiempos de crisis por pandemia, tiempos de crisis por guerras, creo que son crisis superpuestas, ¿no? Crisis que se van articulando, que se van entramando, que también configuran esta geopolítica de la coyuntura actual a donde todavía América Latina, el Caribe, estamos buscando un lugar de enunciación propio, un lugar vinculado con la integración, un lugar vinculado con una voz común, con una voz propia, que por supuesto sea independiente, sea soberana, sea autónoma, exprese los intereses que sostenemos, que la región tiene con sus singularidades, no es una región homogénea, pero con sus singularidades que la región tiene y que sin duda unida, integrada, de manera cooperada, de manera colaborativa, puede enfrentar mucho mejor los intereses entonces de otras, de otras, digamos, regiones del mundo. Aprovecho, si bien esto sucedió hace bastantes meses, sí, aprovecho para felicitar, meses no, diría casi años, porque como decía, digamos, Ulises, esto viene desde fines del 2020, así que hace ya más de dos años, a los diez equipos que han sido, digamos, seleccionados en la convocatoria que da origen a este libro, realmente todos y cada uno con sus singularidades y con sus matices, que ustedes conocerán mucho mejor que yo, han hecho un excelente trabajo, un excepcional trabajo de muy alta calidad, de alta rigurosidad, pero también de alto compromiso, que es lo que buscamos también articular en Claxo, ¿no? Rigurosidad científica, rigurosidad investigativa, digamos, rigurosidad metodológica, pero también incidencia, también compromiso con la realidad, con la coyuntura latinoamericana y caribeña, y poder saber que equidad y compromiso no son antagónicos, no son dicotómicos como a veces nos quieren enseñar o nos han pretendido enseñar, sino que el conocimiento es siempre situado, es siempre social y no es algo objetivo y neutral. Entonces, a los diez equipos, felicidades, y gracias también a las y los cinco tutores, ¿no? Que han participado de esta, digamos, convocatoria y que han acompañado el proceso investigativo de cada uno de los equipos. Son diez equipos, algunos, por suerte, con muchos y muchas autoras, así que no voy a nombrar a todos. Con muchos, por suerte, nos conocemos y compartimos otros espacios en la red Claxo, porque son convocatorias que están destinadas a la red Claxo, grupos de trabajo, espacios de formación, publicación de otros libros, por ejemplo, pero sí quiero quizás reconocer, porque son menos también, porque son cinco, a las y los cinco tutores y tutoras, y a Óscar Huarteche, Julián Khan, Consuelo Silva, Rebeca Peralta, Luciana Ioto, realmente muchas gracias a les o a las y los cinco tutores que han acompañado estos equipos y que también han tenido, por supuesto, participación en este libro. Y, por último, quizás, bueno, perdón que no lo dije al inicio, traigo el saludo de nuestra directora ejecutiva, Karina Batiani, que no pudo estar hoy presente por temas de agendas y de viajes, pero que está, por supuesto, totalmente al tanto, tanto de la convocatoria de investigación como de la salida de este libro. Y decía, por último, como bien dijo Ulises, esto es un trabajo colectivo, reconocer a Ulises Rubinchik y a Teresa Arteada, que está también aquí conectada, que son las y los colegas, las y los compañeros que están al frente de la gestión de las convocatorias de investigación y con los que ustedes han ido, digamos, interactuando en los últimos meses. Antes de Ulises estaba Tomás Montempo, a quien también, por supuesto, agradecemos a la distancia, y al departamento editorial o al área editorial de Claxo, su directora, la Fernanda Pampín, también por un tema de agendas y de viajes, no pudo estar aquí presente, pero está Solange Victory, sigue aquí, y esto es una labor también colaborativa, así como las investigaciones son colectivas y son colaborativas, también la hechura o la gestión o la factura de este libro lo es. Así que voy a dejarle a mi, digamos, colega del área editorial, Solange Victory, la palabra, pero antes entonces quiero, por un lado, agradecerles, felicitarles, celebrar este libro, digamos, celebrar los 10 excelentes trabajos y capítulos que componen este libro, y por supuesto, invitarles a difundir esta publicación, que está en acceso abierto, libre, gratuito, así que lo pueden multiplicar por redes, por contactos, ojalá que sea materia de currículas en universidades, en carreras de pregrado o de grado y de posgrado, ojalá en discusiones también diplomáticas o de políticas públicas o de servicios, digamos, exteriores. Así que gracias a todos, veo gente del Caribe, del Norte, de Latinoamérica, del Sur de Latinoamérica, queridos y queridas amigos, no, 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 pero todos, porque son todos, por suerte, muy pero muy queridos amigos, queridas amigas, y aparte de ser amigos, trabajamos, investigamos, producimos conocimiento, y creo que eso es a lo que venimos hoy. Así que Ulises, muchas gracias, y seguramente tú darás paso a Solange para continuar con esta presentación. Muchas gracias, Pablo, por tus palabras, y exactamente, le doy ahora la palabra a Solange Victory, que tiene ahí un tema con la cámara, pero bueno, adelante Sol, que es parte del equipo editorial de Claxo, como dijo Pablo. Bueno, Pablo, Ulises, muchas gracias, y tengo un problema con la cámara, el que no estaba al tanto, así que se me va a ver un poco fragmentada, pero bueno, aquí en representación del área de producción editorial de Claxo, de María Fernanda Pampín, nuestra directora de publicaciones, estamos muy felices de poder presentar hoy este libro, que pertenece a una colección muy querida, realmente preciada de nuestro catálogo, porque para nosotros sobre todo es una muestra del tipo de trabajo en equipo, y entre áreas, que llevamos adelante dentro de lo que es la Secretaría Ejecutiva, para articular las diferentes actividades de la red, que es la colección Becas de Investigación. Esta colección de nuestro catálogo reúne lo que serían los informes finales de investigación, producto de las convocatorias abiertas de Claxo, de Claxo en conjunto con otras instituciones, por lo cual aúna no solamente el trabajo, como bien expresaron ya los compañeros, de becarios, becarias, de tantos tutores, tutoras, sino también de todo el equipo de coordinación de becas, del equipo editorial de Claxo, es decir, que es el esfuerzo de muchas manos, que trabajan conjuntamente para que hoy este libro pueda estar en sus computadoras. Desde el área de producción editorial, hace un año y medio que venimos trabajando en un rediseño de esta serie, para darle una nueva unidad estética, reconocible, atractiva, con cierta línea en las tapas, para lograr que lo que consideramos que son valiosísimas investigaciones puedan llegar a un público cada vez más amplio, lo cual es una meta prioritaria no solo de Claxo, sino también, bueno, por supuesto de sus publicaciones, esta idea de que los resultados académicos no se queden en un grupo reducido de especialistas, sino que cada vez un poquito más puedan llegar a la sociedad en general. Bueno, esta colección quería contarles, también para invitarlos a leerla como una serie, como un conjunto, ha tenido un fuerte crecimiento en los últimos meses, entre diciembre del año pasado y hoy, hemos lanzado nada menos que siete volúmenes, lo cual, digamos que son producto a la vez de otras tantas becas de investigación, lo cual es una producción impresionante. Y, bueno, como saben bien, como toda la producción de Claxo, se encuentra disponible para su descarga totalmente gratuita y restricta en la librería latinoamericana de Claxo. En unos segundos voy a compartir el enlace por chat, para que lo puedan descargar. También, bueno, el acceso abierto, como muchos también sabrán, es una de las banderas de Claxo, en las que la red ha sido pionera, no solamente en la región, sino también en el mundo. Y es un principio que para nosotros, digamos, se proyecta como una plataforma de democratización y circulación del conocimiento. Así que, bueno, no quiero, digamos, ocupar más tiempo, quiero dejarlos con los autores y tutores, que son los protagonistas de este libro, así que, sin más, desde el área de publicaciones y desde Claxo, los invitamos a descargar y a leer en nuestra librería este maravilloso libro. Muchas gracias. Muchas gracias, Solange, por tu comentario. Bueno, damos paso ahora, como dijo Pablo antes, a los tutores. Entonces, invito a Oscar Ugarteche a hacer su exposición. Bueno. Adelante, Oscar, cuando quieras. Gracias. Primero, agradecer a Claxo haberme convocado para esta beca, para supervisar los trabajos de esos excelentes investigadores. y a los investigadores por el trabajo, el trabajo que hicieron ambos equipos. Es un trabajo que da luz sobre temas que todos trabajamos siempre, pero que no necesariamente vemos estos ángulos. Una cosa que a mí me gustó mucho y me impresionó mucho fue cuando constato con la Operación Militar Especial de Ucrania, constato a través del trabajo que estaban haciendo Claudia y Santiago y Lourdes en La Habana, constato que estamos mirando un nuevo tipo de multilateralismo y que estamos ante lo que aparentemente es una bipolaridad entre el este y el oeste, que hasta ese momento, digamos, lo que se veía era un Estados Unidos que estaba en un proceso del deterioro, de pérdida de hegemonía, pero no se veía con tanta nitidez el surgimiento del otro lado. Y de un otro lado que tiene varios componentes, que es la parte más multilateral del otro lado. Que tienes el componente ruso, tiene el componente chino, y tiene el componente del resto de los países asiáticos. Lo que estamos hablando es lo que aparentemente es una bipolaridad multilateral o, desde el otro lado, es una multipolaridad del nuevo tipo. Porque claramente tiene dos bandos, ¿no? Y las propuestas y las ideas que surgen sobre las nuevas formas de organización en las últimas temporadas, con los BRICS y con otras cosas que nos proponen Leandro y Merino, Leandro, Morgan, Merino y Mariana Paricio, que nos dan sobre las nuevas formas de organización subregionales, pero que son tan grandes y tan pesadas, que ya se constituyen en actores globales. Los BRICS se convierten en un actor global y también se comienzan a convertir en actores globales las asociaciones euroasiáticas y otras, ¿no? Y entonces estamos hablando de un mundo multilateral que tiene nuevas instituciones y estamos hablando de una globalización que se ha fragmentado. Y esta globalización fragmentada tiene en ambos lados, en los dos lados, en el este y en el oeste, sus instituciones y sus lógicas de integración y sus lógicas de cooperación de seguridad y sus lógicas de cooperación económica. Y en ambos lados, además, se van tejiendo redes más fuertes y más sólidas. Entonces estamos hablando de una globalización fragmentada que nos va a marcar un siglo XXI aparentemente liderado por China, pero con un hegemón debilitado en decaída y al mismo tiempo con instituciones occidentales que parecería que no están a la altura. Han perdido su dinamismo y su impronta, han perdido la capacidad de afectar la realidad como la tendrían que realmente afectar. Han dejado de servir como espacios de negociación de poder y más bien están sometidas a quien manda. Y esto, yo creo que este nuevo escenario en el mundo de la real política, yo creo que nos habla sobre cómo va a continuar fortaleciéndose el lado oriental y cómo las nuevas instituciones orientales van a continuar tejiéndose. Yo creo que estamos, por lo que nos dicen los autores, estamos ante un mapa distinto y yo me sigo quedando con la idea que es una bipolaridad multilateral más que una multipolaridad multilateral. Parecen haber más dos polos que muchos polos. Lo que pasa es que, claro, si uno lo mira como dos polos, entonces queda una Rusia bajo el ala China y queda una Europa bajo el ala estadounidense y imaginar eso ahorita es un poco agresivo y es un poco sorprendente, pero es lo que parece que se está diseñando. Claro, otros dicen que no, pero al mismo tiempo que son muchos, las lógicas son dos. Lo que estamos mirando son dos lógicas, no son muchas lógicas. Y creo que este libro va a ayudar a la gente que trabaja en relaciones internacionales a mirar los nuevos temas. Creo que este es un libro muy útil para relaciones internacionales pero también es un libro muy útil básicamente para la política internacional. Y claro, ciertamente para esto, este libro debería estar en todas las cancillerías porque es hecha a luz sobre temas sobre los que estamos mirando, pero sobre los cuales no reflexionamos gran cosa por la velocidad con la que pasan los eventos. En fin, fue un trabajo muy interesante. Yo les quedo a todos muy agradecidos y el mejor de los éxitos al libro y a los autores. Gracias. Oscar, por tu comentario. Le doy la palabra ahora a otra de las tutoras, Consuelo Silva. Perdón, Rebeca Peralta. Consuelo, está ahí en comunicación. No sé si se va a conectar o no. Perdón, Rebeca. Adelante. Gracias, Ulises. Voy a hablar muy poquito porque además estoy saliendo aquí de un COVID. Entonces traigo una tos brutal que espero no me interrumpa ahorita en el comentario. Primero, también quiero agradecer muchísimo a Claxo porque en el seguimiento de estos dos equipos que yo tuve el gusto de acompañar, aprendí muchísimo. O sea, justo como dice Oscar, son temas de los que todos hablamos, que a todos nos interesan, pero que por fin se pone en palabras, en un debate mucho más profundo, algunas de estas cuestiones que nos atravesaron a todos. Entonces, primero eso, agradecer a Claxo por la oportunidad. Segundo, felicitar a los 10 equipos porque hicieron un gran trabajo, pero además de la calidad que tienen los trabajos, fue en medio de un contexto muy adverso porque, bueno, recordemos el momento en el que se escribieron estos artículos y fue en plena pandemia. Entonces, todos los retos metodológicos que esto implicó, ¿no? Muchos tenían programados entrevistas, tenían programadas visitas, trabajo de campo, que se tuvo que suspender por los confinamientos globales, ¿no? Entonces, otros de ellos optaron por la vía virtual, pero no funcionó de la misma manera que hubiera funcionado como tenían sus planes originales. Entonces, bueno, también esos retos me parece que fueron abordados de la mejor manera por todos los equipos. Ahora, yo quiero referirme aquí a que las investigaciones que nos presentan son un aporte muy valioso, un esfuerzo impresionante por pensar los retos que enfrenta este mundo multipolar, o bueno, ya debatiremos si es multipolar o no, este, querido Oscar, pero esta nueva coyuntura que nos agarró a todos, no solamente en medio de una crisis coyuntural en su aspecto económico, sino de una particular crisis global y sistémica y que se manifestó, además, a través de una pandemia que, aunque no era del todo previsible, pues tampoco escapaba a ciertas cuestiones, ¿no? O sea, nos agarró a todos por sorpresa, pero cuando uno identifica las causas propias de la pandemia, pues nos hace pensar en que las razones se encuentran también en el modo de producción, reproducción capitalista, ¿no? Entonces, el pensar esto dentro de un sistema de producción me parece fundamental y creo que al menos las investigaciones que yo acompañé lo marcan. También tuve el gusto de conocer algunas de las investigaciones de otros equipos aquí mismo en la UNAM durante la conferencia de CLACSO del año pasado que tuvimos un intercambio muy valioso con varios de los equipos que están aquí presentes y planteaban esos retos, ¿no? Planteaban esas dificultades que a veces tenían para la investigación, pero que también se abrieron varias líneas de investigación que creo yo conforman una nueva agenda en la que CLACSO debería de apostar fuertemente a partir de los temas planteados en este libro. Yo solamente quiero referirme a un par de temas a debate que me parecen muy interesantes para el contexto actual. Los equipos que yo acompañé planteaban sobre todo la disputa hegemónica entre China y Estados Unidos a partir de la pandemia y del manejo de la pandemia. Uno de ellos fue el elemento de las vacunas, cómo fue esta política de las vacunas abordada por ambos países y cómo se vio América Latina como un territorio en disputa, ¿no? Y por nuevos mercados también para insertar ahí las vacunas que se iban creando. Pero creo yo que ahí lo fundamental es pensar en América Latina no solamente como un territorio, como un objeto que es disputado por sujetos o actores globales, sino ver también la capacidad que tiene América Latina como región para proponer salidas y proponer alternativas. Creo que eso es fundamental. El que Cuba haya tenido y desarrollado en poco tiempo vacunas y tenido protegida su población de la manera más rápida contra el COVID, creo que nos habla de esas potencialidades que tiene nuestra región si se apuesta por una política soberana que también es uno de los puntos que se debaten en estos ensayos, ¿no? Si dejamos todas las farmacéuticas a la gran industria farmacéutica global, no tendremos posibilidades de disputar también sentidos comunes y otro tipo de organización social. Entonces, la importancia de apostar por un desarrollo soberano, científico, tecnológico y en el área de la salud sobre todo, ¿no? Y creo que aquí el que solamente Cuba de todos los países de nuestra región tuviera la posibilidad de generar sus propias vacunas nos habla de que ahí hay un punto que podemos trabajar de estas nuevas agendas que creo que se pueden ir desarrollando. Bueno, hubo otro de los grandes desafíos que tuvieron en la investigación que es que se recurría a las bases de datos que daban los gobiernos sobre mortalidad, sobre transmisión, sobre vacunas, dosis aplicadas, tipo de población a la objetivo y que estos sistemas de información no son siempre homogéneos, ¿no? Entonces, el uso político de los datos, el uso político que se le da también a los datos es muy importante revisar. Es otro reto metodológico, ¿no? Que aquí se daba por sentado que los datos que se presentaban ante OPS o ante la OMS eran datos homogéneos con los cuales se podía hacer una comparativa de la situación a nivel al menos regional, pero estos datos no eran siempre o del todo confiables, ¿no? Había un uso político muy fuerte respecto a estos datos. Y ahí también creo que cabe pensar en la debilidad que tenemos a veces como región para generar nuestros propios espacios de generación de datos, ¿no? Vemos en varios temas en el minero, por ejemplo, siempre recurrimos al servicio geológico minero de Estados Unidos y no tenemos otro referente de creación de datos a nivel regional. Entonces, creo que esto puede ser también uno de los puntos de esta agenda de desarrollo científico y tecnológico pensando en estos nuevos mapas de reconfiguración geopolítica a partir de la crisis. Otro de los puntos que quisiera plantear es, bueno, reconocer el esfuerzo que hizo uno de los equipos. Está aquí, me parece, Borges, me pareció verlo por acá conectado. Fue un, Fabio, aquí está, me pareció un esfuerzo realmente impresionante el poder realizar 30 entrevistas con especialistas en la materia a pesar de estas limitaciones que impuso la pandemia, ¿no? Y además el contenido mismo de las entrevistas es, creo yo, un material muy valioso para Klapsch, que como dice Oscar, debe de servir y estar a la mano de los estudiantes no solo de ciencias políticas, institutos latinoamericanos, sociología, etcétera, porque realmente es un material muy valioso el que nos brindaron con estas 30 entrevistas, Fabio y Edith. Ahora, creo yo que nos queda entonces como un tema debate el pensar justamente cómo se da esta presencia de China en América Latina, no solamente en términos comerciales y de corto plazo, sino desde una perspectiva estructural de mayor duración, porque si bien hay una disputa hegemónica que los dos equipos lograron plasmar muy bien, China tampoco puso a disposición de la humanidad como se puso en uno de los textos su vacuna, ¿no? O sea, hay una disputa hegemónica entre Estados Unidos y China, pero el rol de China tampoco quiere decir que supera esta lógica de dominación, hay como un desplazamiento de la dominación pero en un cuestionamiento de la relación de dominación y me parece que eso es algo que tenemos que tener muy presentes y que cuestionarlo en todo momento, ¿no? Y por otro lado en el tema de la soberanía y con esto quiero cerrar esto que planteaba de la disputa en términos científicos y tecnológicos que me parece crucial, no tiene que ver solamente con una cuestión científica y tecnológica sino también de política y sobre todo política, en la medida en que se tenga gobiernos de izquierda gobiernos progresistas gobiernos populares gobiernos los califiquemos como los califiquemos pero que respondan a las necesidades de las mayorías es que se va a poder impulsar una política de ciencia y tecnología distinta, soberana, propia y de ahí la importancia de seguir reforzando los procesos populares comunitarios de nuestras regiones, ¿no? y sin duda acompañar estos procesos no de manera crítica, no de manera pasiva tampoco, sino justamente creo que lo que hace Tlaxo y con esta publicación por eso es tan relevante es dar insumos también para que estos gobiernos, para que estos procesos que han llegado al poder en algunos de nuestros países tengan la capacidad de tomar decisiones políticas y de generar políticas públicas que me parece que era también uno de los objetivos de la convocatoria tener un documento que sirva de base para la generación de políticas públicas y creo que eso es fundamental pues nada más me resta volver a felicitar a los equipos el trabajo y sobre todo la iniciativa de Claxo de generar estos espacios creo que lo que nos toca es pensar en la construcción de las alternativas a esta crisis y estos textos este libro nos da elementos para ello con eso concluiría gracias muchas gracias Rebeca por tus palabras le doy la palabra ahora a Julián Khan otro de los tutores y tutoras de la convocatoria adelante Julián cuando quieras perdón ¿escuchan ustedes a Julián? no 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 se escucha Julián no se está escuchando Julián me parece está escuchando pero no le anda el micrófono está viendo cómo repararlo bueno aguardamos al arreglo del problema técnico ¿se puede pasar a la siguiente persona si él arregla con calma sin prisa? sí lo que pasa es que bueno la tutora Luciana me escribió hoy diciéndome que estaba no se sentía bien así que no podía asistir y Consuelo Consuelo Silva no me no me respondió tampoco bueno no sé qué opinás si querés pasamos a a lo que nos queda que es la presentación de de cada equipo y Julián Khan hace el cierre de todo el evento que no no caería mal porque como es tutor él puede dar una mirada cuando se arregla el problema técnico nos avisa y si así no estamos presionando y interviene claro y cuando cuando falla esas cosas técnicas es un estrés entonces Julián da el cierre de nuestra de la presentación me parece bien bueno entonces voy a empezar a a nombrar los capítulos y y sus autores y autoras para para que den las palabritas que que no son más de tres cinco minutos como habíamos quedado ya que son tantos equipos y capítulos y voy a ir en orden con él dice el primero es las estrategias de inserción internacional de América Latina frente a la crisis de la hegemonía estadounidense y del multilateralismo globalista que fue realizado por Gabriel Merino Leandro Morgenfeld y Mariana Aparicio Ramírez estás Leandro para hacer tu intervención dale bueno en nombre del equipo de Mariana y de Gabriel que están desde México La Plata siguiendo la transmisión en primer lugar me sumo a los agradecimientos porque la verdad como dijo Solange y todo el equipo editorial tener un libro que costó pero llegó de más de 700 páginas con los 10 trabajos yo pude leer todo fui conociendo y fuimos conociendo en los sucesivos encuentros las investigaciones fragmentarias de cada uno de los 10 equipos pero recién ahora en marzo que estuvo el libro pude leer todo y la verdad que es muy interesante no solo lo que decía Oscar como material para diversas asignaturas estudios etcétera sino para nosotros también tener sintetizados todos los trabajos así que agradecer a Solange a María Fernanda Pampín a Teresa Arteaga por todo el laburo que hacen editorial por supuesto a Pablo a Ulises y a Tomás Bontempo que fueron responsables de todo este largo proceso de la beca incluida esta presentación así que la verdad que los agradecimientos y en particular a nuestro equipo a Oscar que habló primero hemos tenido también varias reuniones con Oscar este debate que él planteaba que es sumamente interesante y creo que no está cerrada lo discutimos en un foro sobre geopolítica en México en la conferencia de Claxo si vamos hacia un mundo más bipolar más multipolar o hacia qué mundo vamos en esta era de desorden mundial ahí tenemos esas tensiones o no tensiones pero digamos tendencias que creo que no están definidas sobre qué nueva configuración geopolítica se da a nivel global así que agradecerle a Oscar digamos porque fue un insumo importante para nuestra investigación a lo largo de las reuniones y también por el texto muy lindo que hizo de presentación que leímos después en el libro y bueno básicamente para ser muy cortito porque tenemos poco tiempo y somos un montón de equipos nosotros identificamos cuatro tendencias distintas con sus matices y dentro de ellas con sus matices para pensar digamos cómo podía cómo se daba digamos las pugnas que había sobre la inserción internacional y la política exterior de América Latina en este mundo en crisis y esta América Latina como decía Rebeca recién en disputa habíamos tomado el periodo 2015-2020 por algo que explicamos ahí en el trabajo pero lo extendimos un poco más hasta el 2021 que lo terminamos y básicamente esas cuatro estrategias eran las de los gobiernos neoliberales tradicionales que apostaban al regionalismo abierto a sumarse a la mayor cantidad de tratados de libre comercio posibles una estrategia más novedosa también subordinada entendemos nosotros que es la que si queremos expresó el gobierno de Bolsonaro que es ir hacia no cuestionar ese unipolarismo que pretende de alguna manera sostener Estados Unidos pero con una estrategia a lo Trump digamos ir hacia un desdén digamos por las instituciones multilaterales y abonar a vínculos bilaterales como por ejemplo el de Bolsonaro y Trump que tiene ahora otros exponentes en la región no en los gobiernos pero sí otros exponentes en la región y dos estrategias que eran estrategias que intentaban construir un multilateralismo no unipolar como el globalismo que puede expresar el actual gobierno de Estados Unidos sino un multilateralismo multipolar y ahí distinguíamos por un lado los gobiernos también es todo un debate ¿no? progresistas nacionales populares etcétera y la estrategia del eje bolivariano los países bolivarianos que es una estrategia más radical y analizamos en distintas conyunturas cómo a veces estos dos grupos confluyen y a veces no y dentro de estos grupos hay matices que se yo para analizar nosotros trazamos tres casos tomamos el caso de la discusión de los tratados de libre comercio en la región en el periodo 2015-2020 tomamos el caso de la disputa que hubo por la elección de el BID que termina como todos sabemos con la elección de Claver Carona por primera vez Trump impuso a una estadounidense al frente del BID y la tercera es en el análisis de las cumbres de las Américas de este periodo la de que estuvo Obama en el 2015 la del 2018 con Trump y la que tenía que hacerse en el 2020 después de 2021 y terminó haciéndose en junio del año pasado que es la de el gobierno de Biden que nos permitía ver tres gobiernos distintos y tres políticas hacia la región entonces analizamos esos tres casos en el capítulo y ver cómo se reacomodaban esas cuatro estrategias en pugna pero creo yo que planteamos un modelo de análisis que lo podemos seguir para pensar los problemas de la actualidad o sea e incluso sus matices para decir esto y cierro y me callo esta semana Lula yendo a China y hace dos semanas el presidente Alberto Fernández el momento que Lula tenía que ir porque ese viaje se pospuso después siendo recibido después de muchas prórrogas cumpliendo Biden la promesa que le hizo en junio del año pasado para que no boicotee como otros gobiernos de la región la cumbre de las Américas recibirlo en el Salón Oval y sabemos que esto no es ninguna ingenuidad Argentina está acogotada desde el punto de vista financiero y es te habilito fondos frescos que todavía no ocurrió o te habilito que el fondo monetario no te baje la persiana si frenas el avance de China en la construcción de la cuarta central nuclear en la Argentina el control de la hidrovía el acceso a 5G es decir el litio las cosas estratégicas que va a estar discutiendo esta semana la jefa del comando sur en la Argentina o sea muy concreto muy real política que ya no aparece como algo que planteamos nosotros sino que está hoy en la discusión pública y esos dos gobiernos en caso del gobierno argentino y Brasil que podríamos poner que confluyen la misma estrategia esos son dos gobiernos que acaban de relanzar la UNASUR el gobierno de Brasil y el de la Argentina y sin embargo vemos estos matices o no si son matices importantes el actual gobierno de Argentina es un gobierno dentro del frente que está gobernando sobre cuál tiene que ser la estrategia de inserción internacional o sea que creo que tomando eso que decía Rebeca no solo pensar el periodo histórico que analizamos sino pensar también una manera de abordar los actuales desafíos geopolíticos de la región es algo que tratamos de plasmar en el trabajo y una vez más un agradecimiento muy grande en nombre de los tres del equipo a todos digamos a todos los tutores también con los cuales también nos enriquecimos y están acá a todos los otros compañeros de los grupos de investigación y por supuesto a todos los datos muchas gracias bueno muchas gracias Leandro por tus palabras y sí qué importante la actualidad de todos los temas y poder ver plasmado ahí también lo que se ha investigado no sé Julián si querés probar ahora si si anda tu micrófono a ver se está conectando con el celular bueno paso paso al segundo capítulo y postergamos seguimos postergando Julián de intervención que es América Latina y el Caribe entre proyectos en disputa escrito por Claudia Marín Suárez Lourdes María Reguero Bello y Santiago Espinosa Vejerano Claudia adelante muchísimas gracias yo no tengo más que sumarme al agradecimiento que ya Leandro avanzaba avanzaba antes al equipo de Claxo al equipo que ha coordinado esta beca me alegra muchísimo que hayan en varias ocasiones a Bontempo antes porque realmente nos sentimos muy apoyadas por su trabajo y el equipo y el trabajo del equipo completo de Claxo y al que ahora sumo también lógicamente al trabajo del equipo editorial que ha permitido la publicación de este libro con estos interesantes resultados de investigación y sumar también al agradecimiento muy especial a nuestro tutor Oscar Huarteche de cuyo intercambio o con el intercambio con él y con otros equipos en especial con el de Leandro Gabriel y Mariana porque interactuamos muchísimo más en el marco de la investigación aprendimos muchísimo y nos fue realmente muy 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 útil y muy fructífero ese intercambio dicho esto yo creo que bueno en general agradezco además también la presentación que ha hecho Oscar aquí en el en el grupo porque además estimula mucho a la a la lectura ¿no? de de las investigaciones yo creo que estos son procesos que en tanto son procesos en curso deben seguir estando en la mira y en el foco de atención de las investigaciones y de este esfuerzo que ha hecho que ha hecho Claxo y que se hace desde varias desde varias instituciones porque obviamente hay ajustes que deben tomarse en cuenta en la medida en que estos procesos evolucionan ¿no? y que tributan también a avanzar un poco más en en estas en estas investigaciones nuestro nuestro equipo se concentró en el tema de la posición de América Latina como espacio en disputa entre diferentes proyectos y actores globales que los que los impulsan y para ello en un primer momento hicimos una revisión o un levantamiento quizás de del debate internacional no sólo desde los centros académicos tradicionales de occidente sino también desde otras visiones que yo creo que aportaron muchísimo también al trabajo y a entender un poco estos fenómenos sobre las modificaciones o las transformaciones que están teniendo lugar y que todavía lógicamente las estamos viendo como apuntaba Leandro antes en el orden internacional y hacia qué curso pudiera ir y qué escenarios pudieran plantearse en ese sentido luego nos concentramos en a través de esos proyectos que impulsan actores globales de peso que tienen una incidencia obviamente en la región de América Latina y el Caribe intentar identificar un poco los códigos geopolíticos que están detrás de esos proyectos y luego entonces ver qué implicaciones y qué escenarios podrían configurarse y qué impactos podrían tener para América Latina y el Caribe y cómo se daría un poco esa disputa y es algo de lo que Oscar hacía referencia al inicio que igual tenemos que seguir observando el transcurso de los acontecimientos porque es un contexto también muy dinámico donde los acontecimientos transcurren de una manera bastante abrupta a veces que pueden incidir en en qué cursos toman los acontecimientos y qué escenarios pudieran configurarse en definitiva nosotros habíamos identificado en la investigación tres posibles grandes escenarios uno la continuidad del orden internacional liberal obviamente reformado la multipolaridad asimétrica y la bipolaridad flexible un poco intentando introducir qué elementos podrían caracterizar a esos escenarios y finalmente no voy a entrar lógicamente por cuestiones de tiempo en abordar las implicaciones específicas de cada uno de esos escenarios para América Latina y el Caribe pero si teníamos al final como una especie de reflexión en torno a la multipolaridad y al multilateralismo que finalmente pondrían mejores condiciones a la región para sortear los desafíos de una relación muy asimétrica con los actores globales y en ese sentido solo queríamos apuntar que el caso de la emergencia de China como competidor estratégico por sí solo no garantiza un escenario favorable para la región en tanto la relación tanto con Estados Unidos como con China se asienta en asimetrías estructurales que solo podrían ser atenuadas desde un verdadero proceso de integración regional y aun cuando ese escenario no fuera previsible si lo que sería imperdonable es no tener como mínimo una estrategia regional que permita obtener ventajas y gestionar de una mejor manera la disputa y la relación asimétrica con esos actores para América Latina y el Caribe la multipolaridad resultaría un escenario más confortable pero no sería suficiente si no viene acompañado de un nuevo multilateralismo multinivel tanto a escala global como a escala regional el multilateralismo bajo el que se organizó la comunidad de naciones después de la segunda guerra mundial no garantizó la participación democrática pero era un escenario más tolerable que uno donde se ignoraran las normas y se participara a discreción según conveniencia esto explicaría la demanda de muchos países de restituir el orden multilateral pero en este caso lo que está yo creo lo que debemos enfatizar es que no se trata de reponer el viejo multilateralismo unipolar ni siquiera de uno multipolar donde exista la exclusión como la norma quiere decir que de hecho la gran interrogante para nosotros y que tenemos que seguir obviamente apuntando y afinando la puntería en las investigaciones desde la academia es a qué multilateralismo se apuesta y qué actores son los que sustentan ese tipo de multilateralismo entonces yo lo dejo aquí con esta reflexión de manera muy general sin ahondar en los detalles de la investigación y los invito entonces a leer los resultados no solo de nuestra investigación sino de las varias contribuciones que han hecho los otros equipos al libro muchas gracias muchas gracias Claudia por las palabras le doy ahora sí la palabra al tutor Julián Khan que ya se solucionó su problema técnico adelante hola 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 ¿me escuchan? bien se escucha ahora sí gracias a todos y a todas buenas tardes disculpen hoy usé la mañana en una reunión virtual de una hora y media la misma compu en un micrófono en la misma cámara y anduvo todo perfecto ahora estoy como triangulando con el celular también la parte de micrófono pero me veo por la compu así que y los veo les veo por la compu bueno voy a tratar de hacer lo más rápido posible tenía varias cosas apuntadas preparadas pero muchas también se fueron diciendo en primer lugar bueno como todas y todos pero hay que hacerlo porque digamos agradecer a Claxo digamos porque el haber en el caso particular haberme convocado para hacer este trabajo de tutoría que la verdad que en el momento dudé si tomarlo o no porque estaba muy atareado sin saber que iba a haber pandemia también y bueno nada la verdad fue un placer por eso agradecer porque me dio la oportunidad de interactuar en particular con dos grupos dos investigadores porque eran un grupo de individuales digamos pero con dos investigaciones que también tuvieron sus reformulaciones y sus ideas y cuentas ya que fueron atravesadas por la pandemia pero que están en este libro y se ve el resultado y uno también cuando tiene el rol de tutor de director o de orientador la palabra que podemos usar uno aprende también de las investigaciones entonces yo me metí en algo que consideraba una necesidad para mí para mi formación y para mis trabajos que era cómo caracterizar toda esta discusión o el proceso más que la discusión o cómo discutir el proceso de digamos de transición hacia un mundo multipolar qué significa un mundo multipolar cuántos pueblos hay cómo dialogan bajo agendas el lugar de América Latina entonces y ahí voy a la segunda cuestión luego los agradecimientos a todo el equipo de Claxo bueno Tomás no está pero interactuamos muchísimo con las becas bueno por supuesto a Pablo bueno a la gente de editorial a Ulises a todos y todas no quiero dejar a nadie de lado pero decía el tema de la beca a mí me llamó mucho la atención en su momento el tema de beca te guiaba la convocatoria luego las presentaciones y hoy el libro ¿por qué la atención? no porque es una temática nueva pero sí hay una visión hay una idea de aquellos que no yo hace 10 años que estoy en grupos de trabajo de Claxo como en la cuarta edición de grupos y he participado de múltiples actividades en las conferencias en otras actividades académicas ligadas a Claxo en centros miembros pero aún aquellos que todavía están saben que existe Claxo pero apenas o leen los libros o leen materiales o las diversas instancias pero no participan desde adentro piensan que estrictamente bueno Claxo es América Latina claro ¿cuánto tiene el consejo digamos latinoamericano? tiene Claxo cinco décadas por lo menos bien entonces no sé una interrupción ahí perdón lo que quiero decir es que en todas esas décadas claramente hay un recorte territorial que tiene que ver con América Latina pero justamente la convocación de esta beca de estos temas hablan de qué mirada se tiene desde América Latina obviamente temáticas específicas de adentro de la región y de cada territorio y lugar pero también no pueden estar aisladas el estudio la reflexión la producción de investigación sobre un territorio como América Latina no pueden estar aisladas de lo que pasa en el mundo y de las interacciones de la región para con el mundo y de las transformaciones que va teniendo y esta beca o la temática y la convocación de esta beca apuntaba a eso y lo cual fue también demuestra cierta no digo transformación pero sí si uno ve la estuve revisando me tomé el trabajo los grupos de trabajo en las últimas cuatro ediciones el listado hay cada vez más grupos que están dando cuenta de las nuevas agendas del mundo para poder estudiarlas desde América Latina ya sea el impacto de América Latina el lugar de América Latina en ellas la influencia que se di vuelta entonces digamos hay emergencia de nuevos grupos que tienen mucho que ver también con ya sea o el impacto en América Latina o el lugar de América Latina de qué de lo que pasa a nivel global y entonces estudiar el multilateralismo la transición hacia un sistema más o un mundo más multipolar la crisis porque también la otra pata del tema es la continuidad de la crisis global crisis económica pero también crisis habría que abrir otras aristas también entonces me parece que es un tema muy actual muy necesario aún para aquellos que estudian una temática específica dentro de una región país de América Latina entonces me parece que es da cuenta de una actualización de las agendas de investigación y esto no puede faltar entonces este libro tiene resultados como decía Oscar al principio tienen que circular por múltiples ámbitos adentro de claxo afuera de claxo ámbitos académicos ámbitos también se quiere más gubernamentales en el diseño aquellos que se ocupan más del diseño de políticas públicas para tratar de entender el mundo entonces dicho esto ahora voy a la tercera intervención que tiene que ver con ya específicamente con los temas que aparecen en el libro bueno tuve la la suerte por decirlo así de trabajar con dos investigaciones que enfocadas en el mismo tema que tiene que ver con cómo leer digamos la transición a la multipolaridad y cómo conceptualizarla por decirlo así cómo entenderla trabajaban desde dos lugares diferentes la investigación el artículo de Roger Landa digamos sobre cómo conceptualizarla busca de herramientas de herramientas conceptuales entonces también digamos el análisis del mundo actual requiere pensar categorías reactualizar categorías viejas proponer categorías nuevas entonces también la investigación si se quiere teórica por decirlo así es una dimensión que no aparece tanto por decirlo así sobre procesos del presente pero necesaria y entonces el diálogo con esa investigación digamos y que haya un trabajo que trate de reflexionar cómo caracterizar qué es la multipolaridad es múltiple son dos polos es compartida qué agenda se disputa en realidad y que dialoga con el trabajo de Leandro Borgens y Gabriel Merino con el trabajo también de Jaime Preciado Coronado digamos bueno el libro si hay algo tiene este libro y a veces cuesta las compilaciones hay que hacernos cargo aquellos que hemos compilado el libro es que todos digamos en este caso tienen una coherencia que abona al mismo tema que no se van del eje porque bueno tiene digamos tenía que estar y entonces en un aspecto se toca un artículo y es parte de una compilación suele pasar digamos o aquellos que hemos compilado un libro o aquellas que han compilado un libro a veces hay artículos que se relacionan más y otros menos la verdad que todos los resultados de investigación de esta beca están abonan al mismo lugar al mismo interés que tienen que ver con la convocatoria de cómo explicar digamos el multilateralismo y el mundo multipolar en crisis en el que vivimos y realmente están bastante concatenados y dialogan entre sí incluso se citan entre sí a veces sin de trabajos previos que tienen digamos los autores y autoras de cada uno de los artículos sin por haber leído los resultados de investigación porque cuando cada uno está investigando el otro grupo ¿sí? no de becarios no había terminado su investigación entonces ahí hay mucha interacción y me parece que es una obra compacta digamos sólida ¿sí? pero decía dentro de esa obra y que los trabajos van a una misma dirección me tocó interactuar con un trabajo que se ocupa más de pensar categorías conceptuales y y que me parece que es algo necesario digamos no solo decir bueno la multipolaridad va en esta dirección con un China más protagónico que otros países digamos por decirlo así del mundo o que otros países que no son los países centrales tradicionales bueno pero el punto es cómo conceptualizarla ¿no? y las formas en todo caso que China u otros actores globales despliegan digamos sus dinámicas de poder y actúan geopolíticamente bueno en esa preocupación que tuvo el becario Holanda digamos la incorpora digamos todas estas discusiones para conceptualizar el presente en una dinámica de larga duración y remonta muchos de los problemas actuales de la globalización y del multilateralismo con una etapa de más largo aliento que tiene que ver con la salida del capitalismo de la crisis de los fin de los 60 y principios de los 70 ¿no? ese momento bisagra de reestructuración de donde empieza la llamada y última etapa o la más reciente de la globalización sobre todo desde el punto de vista económico la conformación de las cadenas globales de valor ¿sí? la emergencia de nuevos actores digamos internacionales multilaterales como la OMC en los 90 que realiza toda una transformación del viejo GATT digamos las ondas de GATT un organismo que se pensaba como multilateral y de acción digamos fuerte y sólida y que a poco tiempo entró en crisis y que es parte de toda esta crisis del multilateralismo emergente de la llamada globalización y en ese momento la globalización es hegemonizado por Estados Unidos en los 90 ahora entonces me parece que también hay que analizar este presente sin dejar de lado las etapas previas de un sistema que es global y que ha tenido diversas transformaciones de su dinámica de funcionamiento y en ella digamos las relaciones interestatales y su conformación de organismos multilaterales bien dicho esto paso a la otra investigación que cuyo bueno becario investigador está aquí presente que es Jorge Amador López que ahí lo veo en la pantalla saludarlo a Jorge y también decir que es una investigación que desde otra perspectiva desde otro enfoque metodológico y se quiere también disciplinar que me permitió y que permite ver digamos o que permitió ver digamos cómo es leída la crisis ¿no? de la hegemonía norteamericana en el poder dentro del del sistema global ¿sí? y que otros y cómo son leídas digamos el ascenso de otros poderes ¿sí? que disputan esa hegemonía el de China el de bueno Rusia el de otros países digamos ¿no? y en ese sentido ¿dónde es leída? bueno en la sociedad civil ¿desde dónde? en nombres de digamos de sindicatos organizaciones sociales profesionales entonces desarrolló tú una a través de la estrategia digamos multimétodo ¿no? tú un diseño de consulta y de encuesta y de registro de obtención de información en cómo las nuevas hegemonías en disputa con la hegemonía norteamericana es muy fuerte ¿no? muy fuerte en Centroamérica en toda la región América Latina digamos pero sabemos que en Centroamérica en historia de expansión norteamericana con guerras intervenciones con expansión económica desde el último tercio del siglo del siglo XIX que se ha ido transformando que es lo que persiste hasta la actualidad bueno ¿cómo es leída desde por decirlo así la sociedad civil ¿no? porque cuando hablamos de multilateralismo multipolaridad no orden global China estamos hablando de grandes actores ¿no? los Estados-Nación los agentes económicos el capital transnacional pero cómo eso es leído desde la sociedad y cuánto desde esas lecturas digamos pueden aportar reconstruir lo que piensa lo que piensa la sociedad en la actualidad y cuánto eso puede ser insumo para el diseño de políticas públicas digamos para ver cómo se materializa en la vida cotidiana también ¿no? las disputas hegemónicas que cada vez quedan muy lejos y que después terminan afectando a qué tipo de teléfono usás ¿no? en el marco de la disputa por la 5G por ejemplo entonces digamos bueno me parece que es una investigación que desde otro trabajo desde otro corte disciplinar y empírico abona un montón de elementos ¿sí? para pensar cómo son leídas en este caso cómo es leída ¿no? la transición hacia la multipolaridad y los nuevos actores de este escenario digamos global y las hegemonías en definitiva para una región que digamos en algún punto siempre tuvo una inserción y un lugar periférico en el sistema global y diversas formas de inserción y que ha digamos transitado también de diversas formas y procesado en el orden doméstico interno las disputas hegemónicas e imperiales ¿sí? en esas relaciones tan asimétricas que tiene América Latina desde su conformación como región independiente hasta la actualidad entonces yo tuve ese placer de dialogar con teoría y conceptualización y con larga duración de un problema de funcionamiento del sistema a nivel global con en la actualidad en la realidad en una región específica ¿sí? que es Centroamérica ¿sí? cómo se lee desde otros actores sociales y no gubernamentales ¿sí? esa disputa ¿sí? de las cuales este libro digamos y las investigaciones abonan entonces para mí digamos un poco de esa forma puedo un poco explicarles de qué se tratan las investigaciones más allá que hay algunos presentes como Jorge en este caso pero ver la potencialidad que tienen este libro y el resultado de investigaciones porque además los dos trabajos dialogan con los otros trabajos con el trabajo que investiga el lugar de China en América Latina el impacto de la hegemonía de China digamos o el ascenso de China en el escenario digamos de América Latina y los procesos de integración hay un trabajo que trabaja una de las investigaciones Marcosur de la Lencia del Pacífico y las influencias de los vínculos con China las influencias para América Central ¿no? bueno hay el trabajo de Leandro Gabriel y Mariana Paricio sobre también cómo conceptuar la multipolaridad actual y bueno y después otras cosas otras cuestiones que tenía notadas pero que muchas de ellas sobre cómo caracterizar un poquito meternos en el tema general del libro y se articulaban los trabajos pero las hizo las hizo Oscar al principio ¿no? hay una nueva multilateralidad ¿sí? el G20 intentó hacer una nueva multilateralidad y fracasó y ahora a partir de la emergencia de otros actores digamos en el marco de la multipolaridad que estamos discutiendo aparecen nuevos organismos y agencias digamos de formas de intervención ¿sí? la OMC que había sido la gran cara del multilateralismo de los 90 permanente en crisis hace casi 20 años la ronda de hoja ¿sí? y una idea que me dio vuelta cuando revisaba los artículos que no conocía en profundidad porque no eran de las investigaciones que yo fui tutor esta idea de que cuando explicamos ese proceso que yo decía que una de las investigaciones la de Landa conectaba ¿no? con la salida de los 60 y 70 en el proceso de internacionalización y globalización y vemos que eso expandió por decirlo así el capitalismo y el capital hacia aquellos lugares del mapa más alejados entre ellos a China que hace su proceso de apertura en la década del 70 a partir del 76 ¿sí? la conformación de las economías asiáticas y la las implicancias y la interconexión entre ese desarrollo ¿sí? en esas regiones y la expansión de las firmas los capitales y la conformación de cadenas globales del valor desde el occidente hacia el oriente es un proceso que sin eso no se puede explicar esta última vuelta de tuerca más reciente de la expansión económica capitalista global pensándola como varias etapas desde las primeras globalizaciones como la llaman ahora la del siglo XIX incluso la expansión hacia América anterior bueno ahora en los últimos 10-15 años hay como una vuelta ¿no? de aquel lado ¿no? como los resultados de esa expansión pero en términos contradictorios que ahora viene de aquel lado del mapa del oriente hacia este lado y entonces hay nuevas hegemonías hay nuevas disputas ¿sí? hay nuevas instituciones multilaterales hay algunas que están en crisis y otras que se reformulan y en todo ese mapa ¿cómo entra América Latina? entonces me permite este libro ver un proceso que se conoce un poco más porque es esa expansión hacia aquel lado del mapa como salida la crisis del capitalismo de los 70 y la llamada globalización siempre hay que tener cuidado de cómo se usa el concepto pero podemos dar cuenta que habla un poco de todo ese proceso de transformación que comienza en los 70 y que se cristaliza en los 80 y 90 con la conformación de una economía más internacionalizada y más global y cómo los resultados de eso ha sido la integración de una parte del mapa al mundo por decirlo así al capitalismo y eso genera un montón de nuevas instituciones disputas, dinámicas competencias y en el medio de eso está América Latina este libro abona a eso es resultado de investigación atravesada por una pandemia que nos trató a todos sin embargo están los resultados ahí en concreto las becas se terminaron en tiempo y forma tuvieron resultados ¿sí? más allá de sus reformulaciones y la verdad que es un libro que me parece que es un gran resultado de Claxo y que le permite a otros espacios de Claxo interactuar con esta discusión tan presente del orden internacional actual no quiero robar más tiempo así que bueno muchas gracias Julián muchas gracias por las palabras avanzo con los capítulos el tercero es la pandemia del COVID-19 América Latina de nuevo orden multipolar entre los Estados Unidos y China investigación realizada por Alicia Girón Wagner Iglesias y Ariela Ruiz Caro estás Ariela ¿no? para hacer tu intervención ¿correcto? Ariela bueno no sé si está Ariela escuchando pero era la representante de su equipo paso al siguiente capítulo el protagonismo de China en América Latina y sus impactos en el Mercosur y la Alianza del Pacífico de Fabio Borges y Edith Venero Ferro Fabio estás por ahí ¿no? perdón que lo leí en español pero preferí hacer la traducción antes del portuñol adelante no problema gracias Ulises yo pregunto ¿ustedes prefieren portuñol o portugués? lo que vos gustes Fabio bueno voy de portuñol antes de más nada es un gusto estar con ustedes un aprendizaje enorme tener este privilegio de intercambiar ideas con tantas personas que investigan temas bastante cercanos de lo nuestro ¿no? agradecer claro a Claxo por toda la organización y la oportunidad de hacernos esta investigación en un tiempo muy difícil que fue 2020 y 2021 también a nuestra tutora Rebeca que ha dado grandes aportes teóricos y metodológicos para nuestra investigación a Claxo en la figura de Pablo también acá hago este agradecimiento a Tomás que trabajó bastante en esta llamada ¿no? y entonces también aprovecho para hacer un homenaje como ha dicho Rebeca ¿no? es un material histórico interesante que logramos hacer yo diría que fue una experiencia inspiradora no sabíamos que lograríamos entrevistar 30 personas 20 académicos 9 diplomáticos y un presidente de la Cámara de Comercio Brasil-China y tenemos ahí como 30 horas de grabaciones con cada uno de ellos hicimos ahí un trabajo para hacer un documentario en tres partes en tres horas seleccionando las partes que tenían más que ver con la beca en sí ¿no? y espero que en el futuro y dentro de la propia CLACSO podamos divulgar este material del documentario en este documentario ya llama la atención por ejemplo y eso sirve como un homenaje infelizmente un gran amigo acá de Brasil Marcos Costa Lima ha fallecido el año pasado y seguramente esta fue una de las últimas entrevistas de Marcos Costa Lima entonces dejo acá un homenaje a un cientista social que es un ejemplo en la Academia Brasileña también bueno es un momento muy oportuno para hablar del tema específico de nuestra investigación como ha dicho Leandro hace una semana Brasil y Argentina volvieron a UNASUR y hoy específicamente Lula está llegando a China está en China en un viaje presidencial muy importante bilateral entre Brasil y China entonces nada más que reflexionar sobre los impactos del protagonismo de China en América Latina especialmente en nuestro caso intentamos encontrar alguna correlación con las crisis en Mercosur con las crisis en Alianza del Pacífico teníamos la conciencia que los factores internos son preponderantes de estos elementos de crisis o de estagnaciones pero también teníamos la clareza que esta presencia protagónica de China en América Latina así como en otras partes del mundo es un cambio estructural importante en la geopolítica mundial hay un mapa muy famoso de Economist que compara los principales socios comerciales de Estados Unidos y China en los últimos 20 años y China ha ocupado el espacio predominante hoy en día en todas las regiones incluso en América Latina y Caribe entonces este cambio trae oportunidades pero también trae desafíos entonces nuestra investigación fue dividida en tres partes una parte teórica intentando recuperar las teorías latinoamericanas de relaciones internacionales para pensar las actualidades y desafíos de las relaciones entre América Latina con China especialmente ahí trabajamos temas del estructuralismo histórico de Cepal teoría de la dependencia teoría del sistema mundo regionalismo abierto y mirando y mirando estas problemáticas de las relaciones América Latina y China por estas diferentes posibilidades teóricas fue un ejercicio metodológico bastante interesante el segundo capítulo es un capítulo de las relaciones bilaterales de cada uno de los países de Mercosul y cada uno de los países de alianza del Pacífico con China en los últimos 20 años y ahí descubrimos similitudes y diferencias entre esos padrones comerciales las similitudes todos más o menos reproducen el tipo de comercio centro-periferia con América Latina y Caribe vendiendo productos materias primas con bajo valor agregado con mucha concentración productiva en pocos sectores y China cada vez más exportando para la región productos tecnológicos con valor agregado esos dados empíricos por sí solo ya traía muchas reflexiones entonces no voy profundizar ahora los invito a leer eso y el tercer capítulo era un capítulo bastante de entrevistas como yo había dicho nos parecía imposible incluso hacer esta investigación en medio de la pandemia pero ahí surgió la posibilidad de hacerla a través de Google Meet y salió bien más más bien de lo que habíamos planeado entonces realmente fue una experiencia increíble con opiniones de intelectuales de 13 países y de áreas diferentes con especialidades diferentes logramos conversar con diplomáticos de los ocho países de nuestra investigación entonces fue una experiencia muy interesante y para concluir entonces y hacer esta invitación porque es seguro que China tiene ahora un rol América Latina y Caribe es una región en disputa clara entre Estados Unidos y China y las relaciones comerciales y políticas de América Latina y Caribe Celac incluso con China pueden traer cambios pero también trae una serie de desafíos el desafío de la concentración el desafío de la desindustrialización pero hay cambios hay diferentes políticas externas y padrones de política externa y cooperación de China con otras regiones y de Estados Unidos con otras regiones Estados Unidos siempre con estrategias más militares y China con estrategias más comerciales y quizás un poco más horizontales de cooperación y bueno entonces más que todo agradecer fue una experiencia inspiradora como yo había dicho entonces espero que disfruten de nuestro texto gracias muchas gracias Fabio por tus comentarios pasamos al capítulo 5 que es América Latina y el Caribe en el orden post pandémico escenarios prospectivos de China y Estados Unidos en torno a la región al año 2030 escrito por Lorena Herrera Vinelli Alexis Colmenares y Lucía León creo que están todos y todas así que no sé quién de ustedes quiere hacer su breve comentario muchas gracias no sé si es que voy a romper un poco el protocolo y me permite dividir la intervención con mi colega Alexis si es que sería posible mitad mitad sí pero cortito por favor si pueden cinco minutos entre los dos sería genial pero sí adelante yo primero quiero agradecer en nombre del equipo ecuatoriano es una pena que nuestra tutora Consuelo Silva no haya podido estar presente seguramente habrán razones de fuerza por las cuales pues esto no fue posible no obstante el agradecimiento por supuesto a Claxo el agradecimiento a nuestra tutora dado que la retroalimentación constante que tuvimos por parte de la doctora Consuelo fue muy muy importante fue relevante en realidad su pensamiento crítico nos ayudó a reflexionar aún más las categorías de análisis sobre todo para el marco conceptual ella nos movió mucho a reflexionar el marco conceptual sobre este orden multipolar este orden incierto este orden caracterizado ya lo sabemos por nuevos role players pero también por un contexto creciente de interdependencia política económica y tecnológica entre Estados Unidos China y por supuesto la región es un actor estratégico en ese sentido también la felicitación al equipo editorial de Claxo han hecho un trabajo estupendo realmente pues creo que el libro quedó perfecto no lo puedo ver ni un solo pero igual estamos en el proceso de socialización del mismo y me parece que será justamente rescatando y algunas intervenciones será un manuscrito que marca de alguna manera una nueva agenda una agenda autónoma una agenda que contiene justamente propuestas teóricas conceptuales y metodológicas muy innovadoras y específicamente en el caso de nuestro grupo yo quería referirme a este como uno de los principales por así decirlo características del mismo en plena pandemia nos tocó justamente elaborar diseñar y también innovar la propuesta metodológica entonces esto me parece que es importante una propuesta metodológica que incorpora la perspectiva estratégica a las relaciones internacionales y que propende a este tipo de estudios con enfoque multidisciplinar esto es lo más importante no quiero rescatar creo que no tenemos el tiempo para poder hacerlo simplemente algunos aspectos muy breves antes de darle la palabra a Alexis creo que los principales hallazgos de la investigación se centran en tres ejes en primer lugar el escenario que justamente narramos del escenario más probable de aquí al 2030 avizora una región compleja una región que tiene varios desafíos por delante y uno de ellos desde el ámbito del financiamiento internacional si bien hay propuestas alternas de financiamiento la construcción alternativa de una arquitectura financiera internacional propuesta por China también es importante recabar que Estados Unidos tiene una estrategia que está tratando de fortalecer con la región y en esa medida dadas las condiciones sociales económicas y políticas convulsionadas en América Latina y el Caribe para el 2030 ese escenario será aún mucho más complejo entonces justamente lo que se logró avizorar a través del modelo que logramos implementar en la parte metodológica es esta necesidad de que América Latina no solamente piense en renegociar su debo internacional sino en otro tipo de estrategias en esta necesidad de diversificar estos actores a nivel internacional para poder fortalecer y dejar de depender en cierta medida de únicamente esas dos propuestas internacionales otro aspecto fundamental el comercio exterior hay la transición efectivamente de una matriz primaria exportadora a una matriz tal vez semi industrial en la cual los países van a requerir fondos y financiamiento pero dentro de este proceso vemos que justamente las pymes las pequeñas y medianas industrias y subprocesos de internacionalización tienen una importancia fundamental hay que apoyar a la pequeña y mediana industria latinoamericana esto es justamente uno de los temas que nosotros logramos pues encontrar como hallazgos de la investigación y en esa medida no solamente se trata de recursos sino también se trata del diseño de políticas públicas que sean efectivas para que estas no solamente generen empleo mejores condiciones económicas sino también permitan a la región implementar nuevos modelos de internacionalización en cuanto a la estrategia por así decirlo que América Latina está intentando implementar desde hace algunos años que es una estrategia de internacionalización pero también vemos que los países están apostando cada vez por un modelo más aperturista que proteccionista entonces esto nos lleva a reflexionar y finalmente para darle la palabra a Alexis la agenda de la tecnología la innovación y pues el desarrollo la tecnología de aquí al 2030 va a jugar un papel fundamental la pregunta es América Latina va a ser capaz de desarrollar por su propia cuenta ya vemos el ejemplo de Cuba lo logró con las vacunas pero va a poder fortalecer esta estrategia por así decirlo en términos de tecnología o vamos a terminar nuevamente en un modelo de mayor dependencia de los centros de desarrollo tecnológicos a nivel global sean estos chinos estadounidenses rusos etcétera le doy la palabra a Alexis y con eso termino muchas gracias Lorena bueno para no repetir lo que ya mencionó la colega solamente destacar la colaboración entre la escuela de perspectiva estratégica y la escuela de relaciones internacionales el instituto de altos estudios nacionales y así como el departamento de relaciones internacionales de Flaxo Ecuador creo que esta alianza entre universidades fue fundamental porque logramos combinar diversos marcos teóricos y metodológicos provenientes tanto de las relaciones internacionales como de la perspectiva estratégica en los retos que se nos presentó en el trabajo creo que todos los colegas pasamos por ahí de pasar de una situación presencial a virtual nuestros talleres que estaban inicialmente previstos para ser realizados de manera virtual tuvimos que pasar a la virtualidad y eso representó un reto sin embargo esta experiencia creo que a todos nos permitió adaptarnos a este entorno cambiante complejo y aprovechar las oportunidades que ofrecen las tecnologías que aquí estamos para muestra un botón y es aprovechando esa oportunidad tuvimos bastantes aportes de expertos internacionales de América del Sur de América del Norte lo cual enriqueció nuestra investigación bueno ya los agradecimientos pero no quiero dejar de mencionar al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales a todo su equipo creo que más allá del aporte financiero poder haber tenido esta experiencia participar de esta red de investigadores nos enriqueció y hizo que también creciéramos no solamente desde el punto de vista académico sino profesional también bueno a la doctora Consuelo que también con todos sus aportes y para concluir agradecer a todas aquellas personas que participaron tanto en los talleres presenciales como en los talleres virtuales los que se dieron el tiempo de llenar una matriz que en el taller virtual tuvimos hasta dos horas llenando las matrices pero creo que el trabajo se ve reflejado en la investigación muchas gracias a todos y bueno e invitarlos a leer todas las interesantes investigaciones que están en el libro gracias muchas gracias Alexis paso al siguiente capítulo que es el sexto del libro China Caricom en tiempos de globalización una relación desigual o confluencia de intereses escrito por Emid Núñez Pinto que no no pudo llegar así que nombro al siguiente capítulo el séptimo que es geopolítica crítica de los multilateralismos e interpelaciones desde la potencia social local miradas cardinales desde América Latina y el Caribe en un contexto de crisis pandémica de Jaime Preciado Coronado y Pablo está Pablo para para hacer su presentación así que adelante Pablo ¿qué tal? muy buen día que vamos a escucharles también desde aquí como lector digamos de la obra es realmente una riqueza yo no he leído las más distintas páginas sino que yo acercándome ¿no? al propio mapa que promete el título que me parece también afortunado porque justamente un mapa es una selección estratégica y a veces arbitraria de lo que visibiliza y no en tanto dinámica de la complejidad de tantas perspectivas porque muchos de los trabajos como ya por ejemplo lo mencionaba Fabio ¿no? o sea atrapan el conjunto de voces de otras investigaciones de gran densidad y esto también creo que hace que podamos leer cada uno de los artículos a modo de pequeños libros ¿verdad? creo que estos artículos son en sí mismos trabajos que están acabados y a la vez condensan puentes que te remiten a otras de una gran riqueza también empírica para seguir analizando y repensando y bueno yo no reitero los detalles de los agradecimientos me uno a cada uno de esos que se han digamos expallado en las presentaciones tan solo decir que es verdaderamente un gusto que Claxo siga empujando al análisis crítico regional latinoamericano de pensarnos y sentirnos desde esta región para también poder aportar a las dinámicas contemporáneas que a nivel global también altera nuestra vida local cotidiana el trabajo que escribimos con Jaime quien se disculpa por no haber podido estar esta mañana pero que está muy entusiasmado por todo el trabajo que se ha logrado junto conmigo pues ha sido el de seguir pensando cómo madurar trabajo teórico en torno a la geopolítica crítica y pensar desde ahí el multilateralismo y acercarnos a lo que conseguimos como miradas cardinales de América Latina pues me llevan a agradecer también los aportes de Daniel Villacuerte para pensar la región centroamericana pensar también las regiones que rompen con la trama territorial de las fronteras y los estados definidos cuando en realidad son también territorios de tránsito y territorios en pugna como nuestra frontera sur mexicana hacia el mismo centroamericano o la frontera con Estados Unidos reconocer los actores no formales como los grupos del narcotráfico o las poblaciones en movimiento y desde allí también el trabajo de Walter Porto González por ejemplo para pensar lo de la geografía crítica radical e interrogarnos e impugnarnos sobre nuestras nociones sobre el entorno a la política internacional y la actopolítica fue muy interesante con Mónica Bruchman para pensar la economía política latinoamericana contemporánea Gisela da Silva desde Brasil y Colombia con Miguel Ángel Barrios y su visión también más ortodoxa en torno a la política bolivariana latinoamericana con Heriberto Cairo para pensar también su visión y trayectoria sobre la geopolítica y sobre los trabajos de la revista de geopolíticas estudios de espacio y poder que se publican desde la Universidad Complutense con Raúl Sibetti también que también es una voz potente fulgurante desde los pueblos en movimiento de América Latina con Luis Suárez Salazar una visión importantísima también desde el Caribe que es fundamental también no deja de ser controversia también lo importante de pensarnos como una región integral y por suerte pues aquí tenemos a nuestras compañeras que nos hacen pensar de forma muy importante desde el Caribe entonces bueno lo digo porque el trabajo también que se lograron con esas entrevistas fue una vía de acceso para pensar empíricamente cómo definir también las preocupaciones de lo que creemos como relevante cuando planteamos agendas en torno al análisis del multilateralismo y el pensar más allá además de los escenarios críticos de la real política el poder situarnos desde los actores no estatales el movimiento indígena prodescendiente el movimiento global de mujeres eso ha alterado también los foros multilaterales y la dinámica de como leemos pensamos e interpretamos finalmente la constitución de un internacionalismo liberal que sigue siendo hegemónico incluso en el tipo de bibliografía entonces yo también como lector de la obra me preguntaba qué orden jerárquico de actores escalas experiencias y qué geopolítica de conocimiento sigue atravesando y condicionando nuestra también labor como docentes como intelectuales como escritores y analistas de la región esos sesgos están en nuestros trabajos pero a la vez también hay una fuerza vital de esta generación de posicionar una literatura latinoamericana que tiene verdaderamente un trasfondo de trabajo de reflexión muy muy valioso y por ello también reiterar que en cada uno de los apartados de bibliográficos creo que también hay una riqueza importante el último punto es el tema cartográfico nosotros como equipo también con el trabajo de Miguel McCormick y de Dalia Orozco que nos auxiliaron mucho y se unieron también a este equipo junto con Jaime pues presentamos una serie de cartografías que fueron todo un dilema cómo insertar variables cómo representar el mundo bien sabemos que un mapa no es el territorio pero detrás de esa representación se expresan discursos geopolíticos que son tendencias de larga duración y que al calor de lo que era una interrogante constante en todos los trabajos qué significaba la pandemia el COVID pues nos dimos cuenta que era una auténtica cortina de último y no porque no esté atravesando nuestras vidas y nos haya golpeado fuertemente incluso en nuestra experiencia investigativa sino porque muchas de las tendencias previas continuaron y nadie nos imaginaba la brutalidad de un mundo contemporáneo en donde un Europa occidental se atropella por comprar armamento en donde una sociedad civil tiene muy poca capacidad para contener una movilización de alto impacto para activar una economía de guerra sin precedentes volcarnos agendas multilaterales mínimas impotentes para condicionar y limitar digamos un escenario de guerra global y ante ello creo que muchas de las preguntas germinales que se plantearon en los proyectos cuando comenzábamos a conversar en el proyecto de investigación colectivo pues creo que cobra mucha relevancia ninguna de ellas es ingenua y creo que a pesar de lo dinámico de los cambios tan abruptos en tan poco tiempo realmente cada uno de los trabajos nos aporta de fondo un conjunto de escenarios posibles respuestas y de fuentes para seguir reflexionando en torno a esta agenda de la ley así que muchas gracias por cada uno de sus mapas sistémicos políticos y de análisis que están en este libro un abrazo y encantado de continuar con los diálogos y de seguir compartiendo también lo que están produciendo desde cada uno de sus espacios de institución aquí lo dejo y escucho a nuestros siguientes colegas muchas gracias Pablo seguimos al capítulo 8 la iniciativa de la franja y la ruta de la sede en América Latina construyendo un mundo multipolar de Max Popse Max cuando quieras tu comentario breve por favor adelante Max ¿estás por ahí? a ver bueno paso entonces al capítulo 9 la reorganización del orden mundial una reconstrucción histórica desde el auge del neoliberalismo disciplinario hasta la crisis de la política de Roger Andrés Landa Reyes perdón no se encuentra así que paso al último capítulo imperios hegemonías e imaginarios percepciones sobre el nuevo equilibrio en el orden mundial desde Centroamérica la decadencia y ascenso del nuevo poder hegemónico de Jorge Amador que si Jorge allí estás así que te doy la palabra para ir culminando con la presentación de hoy adelante muy buenas tardes a todos nuestros compañeros que tuvimos la oportunidad de desarrollar esta investigación por supuesto al equipo de Claxo a mi tutor Julián Khan que me apoyó ahí en una situación compleja también con COVID realmente este libro creo que sale en un momento oportuno para la región de Latinoamérica y del mundo en general en el caso de los resultados de mi investigación particularmente cuando hace menos de un mes Honduras decide tener relaciones diplomáticas con China eso era parte del resultado de investigación y era como el espacio vital de la potencia hegemónica que está en decadencia como es Estados Unidos ha considerado Centroamérica como su espacio vital y de vida y por supuesto como los países de Centroamérica se han ido alejando de ese espacio vital hasta el momento de los siete países de Centroamérica solamente dos tienen relaciones con China Taiwán y por supuesto esto también implica observar a un Estados Unidos cada vez más débil además de ello teóricamente ver como elementos que surgen ante la hegemonía o las hegemonías que se han hablado históricamente como el poder político económico y militar se van adicionando otros elementos como el liderazgo en ciencia y tecnología que ahora estamos viendo a China que está apuntando hacia ello y no tanto a un poderío militar de igual manera como otros elementos por ejemplo como el tema de el crecimiento per cápita que tienen estos países que fueron parte del estudio y perdón que no los mencioné no solamente fue China Estados Unidos sino Alemania Rusia e India y como ellos tenían relaciones con los países de Centroamérica aplicando la teoría de la hegemonía cooperativa por lo tanto vemos como cada vez estas hegemonías que están en las regiones del mundo y que teóricamente deberían de estar en esos espacios geográficos se van moviendo cada vez más hacia Centroamérica y esto pues debilita y marca la decadencia aún con mayor profundidad sobre Estados Unidos creo que esto es un punto de partida ya que en Centroamérica hay muy pocos estudios sobre este tipo de temas y esto pues marca un inicio para continuar estos estudios por supuesto Claxo creo que ha puesto el dedo en el punto y la tarea para poder continuar estudiando más sobre nuestras regiones gracias muchas gracias Jorge bueno hemos llegado al final de la presentación con todos los capítulos presentados con los que estaban los autores y todos los tutores y tutoras bueno un gusto gracias por por haber estado hoy y por acompañarnos en todo este trabajo bueno salvo que alguien tenga algo para decir nos podemos despedir un abrazo para todos y todas seguimos en contacto muchas gracias hasta luego muchas gracias hasta pronto hasta luego hasta luego hasta luego como bien también y y Amén.